Qué tranquilo es estar en casa. Ay, creo que no compré azúcar. Bueno, no importa. Igual podemos disfrutar de ese té en esta sala que nos ha tocado con, bueno, una vista, una pequeña vista hacia la calle. Alguna vez hemos extrañado tanto nuestra casa que nos hubiese gustado llevárnosla con nosotros. Incluso dentro de nuestra caña. Al punto que la personalizamos tanto solo para sentirnos más cómodos. Pero tranqui, no eres la primera persona que ha llegado a pensar hasta ese punto. En 1844, la compañía alemana Westphalia solo se dedicaba a hacer carrozas para caballos que transportaban mercadería. Hasta que en 1950 les llegó un cliente algo inevitable. Un oficial de la Armada Británica tuvo que quedarse un tiempo en Alemania. Así que pidió algo muy simple. Equipar una Volkswagen van como para sentirse en casa. Con muebles, sillones reclinables, decoración hogareña en la tapicería y un gran etc. Básicamente, que le permitiera trabajar y descansar mientras hacía sus misiones. El resultado de esta exquisitez terminó siendo un éxito. Al punto que logró pactar con la misma Volkswagen para producirla en serie. Convirtiéndose así en el auto soñado de los cincuentas. Catalogado incluso como un hotel con ruedas. Y con el pasar de los años, este modelo fue recibiendo muchas actualizaciones. Como tuberías para las conexiones de agua, espacios diseñados exclusivamente para cocina. Pero su llamativo principal se encontraba en el techo. Siendo la segunda generación que se fabricó desde 1968 a 1979 la más popular de todas. Generando, por decir así, una especie de moda que muchas otras compañías pues terminaron copiando. Para esto, no todas las Westfalia eran full equipo. Volkswagen ofreció la Weekender que es una especie así como para fin de semana. Que hasta el 70 no ofrecía carpa. Solo contaba con el diseño del interior. Sin embargo, luego en esos años se ofreció la versión con techo y carpa pero sin las instalaciones de cocina. Que es precisamente el modelo que traemos hoy al canal. La Westfalia Weekender de 1978. Un vehículo que ha sido restaurado para dejarlo en estas bonitas condiciones. Y desde arranque podemos ver la puerta que aquí cuenta con una codera que no es precisamente el modelo pero es una más cómoda para largos viajes. De hecho, lo que mantiene digamos, en el patrón que fue precisamente el patrón el diseño que se escogió para esta Westfalia tipo tablero de ajedrez que como les conté en la historia fue solicitado por el oficial británico. En general, dentro de la cabina es muy, muy, muy simple como solían ser estos vehículos de estos años. Aquí tenemos lo que viene a ser el tablero y la tapicería en general está muy bien. Está en un muy buen estado. Los plásticos son... Bueno, de hecho los plásticos en esos años se usaban muy simples para evitar que el peso genere una mayor carga a la hora de transportar cosas. Bueno, y también personas ya que obviamente esta era su finalidad llevar una casa sobre ruedas. Un detalle muy interesante es esta palanca que es, bueno, el freno en mano tiene uno que otro medidor extra por ahí. En cuanto a los pedales son muy... A ver, son muy espaciosos el tema de la distancia entre ellos son muy suaves. Sí, este es muy suave. En cuanto a la caja de cambios es una caja manual de cuatro velocidades más reversa. Esta caja se utilizó durante toda la segunda generación. Tenemos, como dije, la tapicería es de tela. Los broches, los puntos de los... de los cinturones de seguridad pues mantienen... Bueno, se mantienen porque son los originales. Aquí tenemos lo que mencioné hace rato unas coderas con cenicero. Tenemos la luna que se baja manualmente con la ceperilla. La palanca para abrir la puerta y un sujetador ahí por si acaso necesitas agarrarte. El espejo retrovisor que obviamente se ve toda la parte de atrás. Los tapazoles clásicos, simples. En este caso no contamos con los espejos ya que no se usaban. Pero en este caso el show se encuentra aquí atrás. En toda esta parte de atrás que ahorita vamos a ir a chequearla. Esta restauración, bueno, de hecho el vehículo le perteneció a una señora sueca, si no me equivoco, una monja sueca que tuvo este vehículo por varios años y que le apodó la Bobby en honor a un perrito. Si es que no me estoy equivocando. Pero bueno, vámonos a la parte de atrás para mostrarles el show que hay aquí. Para abrir, bueno, esto se abría aquí para abajo. Jalabas esta parte de aquí y tirabas para atrás. Listo. Se abre como mantequilla. Este vendría a ser la sala y aquí nos encontramos con lo que vendría a ser la carpa, el techo que se abre. Así que vamos a probarlo. Esto se jalaba hacia atrás y se empujaba hacia arriba. Para eso tenías que hacerlo con las dos manos. En este caso tendría otra palanca aquí, bueno, en este caso una barra que tienes que subir esto junto. A ver, esto se alza hacia arriba junto con esta de acá. Entonces lo que tenías que hacer era empujar ambas hacia arriba y subir tranquilamente. Y es así como esto lo enganchabas en la parte de acá para que no se caiga, para que se mantenga firme. Ahora aquí la parte de atrás contamos con esta cama y es muy espacioso todo lo que está aquí. Yo estoy parado sin ningún problema. Yo mido 1,7,2. Entonces miren la distancia en la cual todavía no llego exacto hasta arriba. Pero esta es la parte digamos principal, la habitación principal si se puede decir así. Esta es la cama que es un poquito más grande de plaza y media. Entran dos personas y puede ser que casi dos plazas. Esto es reclinable de hecho te permite si es que no quieres usar el segundo piso permite estar parado quizás y para ver más o menos cómo se ve desde afuera esta sería la vista de la carpa y armada. Tranquilamente podría decir que tiene ya unos dos metros y medio en total el tamaño de la combi. Es muy alta o sea de verdad si te pones al costado de esto es muy alta. Y en cuanto a espacio si realmente queremos aprovechar el espacio total de esta van o de esta combi bueno aquí en la parte de atrás podemos abrir lo que vendría a ser la maletera entre comillas la maletera que permite de cierta forma tener un acceso directo a toda la parte interior que en este caso tenemos un asiento reclinable más lo que vendría a ser el complemento algo así como decir la habitación de visita con unas cortinas porque a ver a qué me refiero con una habitación de visita vamos ahorita a chequearlo en la parte de aquí de parte frontal esto vendría a ser una de ese sillón pero al jalar de aquí la parte de abajo hacia adelante esto cae y se convierte en otra cama más entonces tiene casi la misma dimensión de la parte de arriba que si nos ponemos a ver desde acá pues es una entrada completamente directa y abierta lo que vendría a ser el interior de la combina entonces dentro de todo esto en la parte superior tenemos luces aquí en los costados tenemos una especie sinicero y un toma corrientes a ver vamos a ir por este lado mejor aquí este toma corrientes puede ser usado para conectar algún artefacto hablando de las luces aquí muy aparte de la luz normal que tiene se le agregó esta tira LED ya que digamos el foco normal no ilumina tanto esto también es un foco LED que se le agregó aquí aunque con la carpa abierta si ingresa una cierta cantidad de luz moderada este mueble no viene con esto como dije esta es una Weekender así que no viene con esto vamos a abrir esto un poquito acá a ver y ya está aquí ya ha parado bueno esto puede apreciar un poco mejor este frío bar que es o sea de verdad congela súper rápido un congelador y en este caso hemos puesto dos botellas a ver qué onda y de hecho enfría muy 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 rápido de verdad enfría muy rápido no sé si se puede apreciar en cámara a ver vamos a pasar el dedo esto está frío de verdad está frío y esto lo está congelando ahorita con la conexión directa hacia la batería del carro esto ojo está incluido o sea en el auto en general esto vendría a ser como una especie de sala tenemos un sin cero pero como ya vieron hasta me siento haciendo un ruido de casa esta es la primera planta que como dije esto se reclina aquí para atrás a ver un poquito ya está se vuelve un sillón y aquí abajo tenemos el equipo de sonido que también se le agregó una cuestión de mejorar el entretenimiento si es que vas a salir con esto fuera en cuanto a la carpa de arriba a ver vamos aquí esto son como que sus ventanas y aquí esta tela tiene un cierre y velcro o pega pega a ver vamos a abrir esto bien acá jalamos y en general esto tiene un mosquitero pero si deseas puedes quitarlo si no dejarlo con el mosquitero no hay ningún problema pero como dije esto vendría a ser la ventana que esto se corre hasta aquí abajo y ya tendrías digamos que tu acceso al aire o a la vista en general ahora como subimos al segundo piso a la habitación principal si es que se puede decir así en la parte de acá puedes usarlo como un step side o sea como un como un escalón y aquí te sientas liso y esta sería tu vista desde tu habitación presidencial en cuanto a la distancia o sea me refiero que entre la distancia entre mis pies y el piso no es mucha entonces es como que no puedes hacerte daño si te caes en cuanto a la distancia de mi cabeza al techo tampoco es mucha de hecho entro perfectamente ya dije mido 172 entonces yo no tengo ningún problema y aquí bueno este lado de acá tiene igual su cierre de este lado y su cierre de este lado para tener otra vista bueno en este caso la vista lateral izquierda con su mosquitero también que también se puede quitar también tiene sus cierres y a ver vamos a echarnos acá yo no estoy echado hasta el fondo todavía estoy aquí hasta la mitad pero de mi cabeza hacia atrás tengo harto espacio todavía entonces aquí vamos a abrir este también de acá para mostrar este cierre y este otro en cuanto a la vista total me refiero a que total de ambos lados y el frente te permite ver una buena parte digamos que se puede decir de 180 grados para que en algún momento si es que llegas a ir a un bonito lugar te permita tener ventilación y una bonita vista bajamos exactamente igual como subimos y aquí nos ponemos en cuanto a esta weekender como dije este paquete no venía de serie con cocina entonces en este caso tiene una cocina sueca supongo que debe ser de la dueña anterior de 1970 es súper portable y miren se desarma en unos segundos y esto no te ocupa mucho espacio tranquilamente el tamaño de una lap que puede decirse así y puede ir conectada directa a un balón de gas que puede ir en la parte de atrás por este mueble entonces no te ocuparía mucho espacio este sería el mueble que se ha adaptado para esta combi y ahorita vamos a ir adelante para escucharlo girar este bebé pues simplemente aquí tenemos que girar la llave y y es así como podemos escuchar no sé si escucha tan fuerte ya que el motor en este caso en esta combi está en la parte trasera es un motor ya muchos lo conocerán motor refrigerado por aire así que mejor vamos a ir a escucharlo a la parte de atrás a ver vamos a bajar aquí cerramos aquí está este es el sonido del motor que trae y vamos a chequear ahorita la tapa obviamente todo esto trae sus llaves pero aquí vamos a abrir lo dejamos acá arriba y este sería el motor que viene con esta con motor muy conocido para los amantes del bocho ya lo deben conocer entonces este vendría a ser es un motor alemán a diferencia de otras combis que ya venían con quizás una variación del motor brasileño pero en este caso es un motor 100% alemán cuál es la diferencia bueno la diferencia más que todo se centra en el sonido quizás que es más reconocible en un motor alemán que en uno brasileño y en el lateral contamos con la batería y listo entonces como se veía la parte de atrás vamos a cerrar esto esta parte de acá vamos a probar las luces que en este caso tienen luces LED no sé si se le va a apreciar mucho ahorita porque son blancas pero igual vamos a poner las luces direccionales como luces de emergencia y también prender los faros neblineros para ver qué onda ahí está están funcionando en ambos lados y de hecho quizás ya se habrán dado cuenta como en la miniatura del video esta Westfalia Weekender de 1978 alias Bobby está en venda así que voy a estar dejando la información del vendedor en la descripción del video por si es que quieren comunicarse con él y obtener más información quizás así que nada de hecho quiero agradecerles el apoyo al canal y si alguno de ustedes tiene un vehículo que quiera compartir con el canal pues será completamente bienvenido para que todos podamos reventarnos un poquito el ojo y tener estas hermosuras así que nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!